Muchas gracias por participar nuevamente de un Pitch to Win, evento fundado por Incutex y que hoy voy a estar presentando los proyectos que van a pichear. Mi nombre es Juan Martín Ninfea, yo soy director operativo de Pampa Start Venture Capital. Somos un Venture Capital fundado en la ciudad de Río Cuarto, bastante nuevito en el ecosistema. Nuestros fundadores están muy vinculados a la cadena agroindustrial y hace un año ya estamos trabajando en nuestro primer fondo que lo denominamos Pampa Start 1 con un foco no excluyente pero muy especializado en proyectos que de alguna manera estén transformando a la cadena agroindustrial. Quiero agradecer no solo a Incutex por la invitación a participar sino la verdad también por el apoyo porque me he encontrado con un ecosistema muy colaborativo en este casi año que llevo trabajando y lo veo a Pablo que lo he vuelto loco estos meses así que Pablito agradezco públicamente todo el apoyo que me has dado. Como les comentaba nosotros estamos radicados en Río Cuarto pero estamos con la novedad de que nuestro equipo de General Partners se va a ampliar y no solo las empresas fundadoras van a estar participando desde Río Cuarto sino que también se van a incorporar a nuestro equipo Rafael Ibáñez y Luciano Córdoba y Luciano Nícora dos personas que probablemente la gente de Córdoba Capital las conoce son personas reconocidas en el ecosistema que nos van a acompañar en este proyecto principalmente aparte de porque lo ven como algo muy bueno ellos son los oriundos de Río Cuarto y bueno vieron en este proyecto una posibilidad también de volver a aportar algo importante para la ciudad así que estamos de a poquito contando esa novedad que ya va a salir formalizada y quería aprovechar el espacio para ponerlo acá en conocimiento y ya doy espacio a los proyectos hoy van a fichear los chicos de Caixa que están trabajando en soluciones de blockchain para distintas industrias y la gente de Circular que está trabajando en solucionar la logística de granos lo estoy resumiendo súper resumido pero voy a dejar que cada uno de ellos explique con exactitud de qué va nuevamente Incutex muchas gracias por este espacio la verdad que creo que es un ejemplo a seguir lo que ha hecho Incutex en este espacio todo este tiempo y este último tiempo también permitiendo que otros Venture Capital se acoplen a todas las estructuras que han generado éxitos y bueno estoy a disposición para cualquier cosa comenzamos con Caixa si les parece muchas gracias Juan Martín bueno gracias a todos voy a avanzar con la presentación denme un segundo que comparto pantalla gracias Gracias. ¿Está viendo bien la pantalla? Se ve bien. Bueno, perfecto. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su tiempo y atención. Mi nombre es Carlos Carini y voy a estar presentando CAIXA, que es una GOPTECH que crea economías digitales para ciudades sobre infraestructura blockchain. Bueno, como es de público conocimiento, hoy la economía está pasando por un momento realmente caótico. Y esto no solo impacta en las decisiones que toman las empresas y las personas al momento de gestionar los recursos, sino también en el ámbito estatal. Hoy los recursos financieros y económicos con los que cuentan las ciudades son cada vez más acotados y van a seguir siendo cada vez más acotados. Y es por esto que los municipios requieren de nuevas soluciones para ser más eficientes a la hora de hacer rendir estos recursos y al mismo tiempo poder lograr la mayor cantidad de demandas posibles. O sea, servicios, infraestructura, proyectos ambientales, proyectos comerciales, fomento al consumo, todas estas problemáticas o demandas que generan las ciudades. Es acá donde CAIXA toma acción creando una economía digital para potenciar estas gestiones locales. Esta superaplicación que ofrecemos permite que los municipios puedan contar con nuevos recursos e incluso más recursos para poder afrontar de una manera, como dije antes, más eficiente y sobre todo más efectiva a las múltiples demandas que hay. CAIXA crea un ecosistema digital donde la interacción entre el municipio, los centros comerciales y los ciudadanos colabora de alguna manera, de una manera muy natural para poder llegar a cumplir con nuestros tres objetivos, que es fomentar el consumo, generar sentido de pertenencia a la comunidad y brindar inclusión digital, no solamente para los ciudadanos, sino también para los comercios. Nuestro producto consta de una solución integral, que digitaliza la economía de la ciudad, a través de esta superaplicación que yo les comentaba. Esta superaplicación tiene una billetera virtual que está basada en blockchain, un sistema de puntos que nosotros llamamos City Tokens, que es un activo digital que va a permitirle a la ciudad, o mejor dicho, al ecosistema, contar con más y nuevos recursos para poder afrontar todas las demandas constantes que genera una ciudad. También vamos a ofrecer, dentro de la superaplicación, una pasarela de pagos digital, QR, para que los ciudadanos o consumidores finales puedan descargar y utilizar los tokens y los pesos en los comercios. La billetera digital soporta también pesos y euros, pesos para Argentina y euros para España. Contamos con una tienda virtual de cercanía que nosotros le llamamos guía de compre local. Es una guía donde se pueden geolocalizar los comercios y detallar las ofertas que estos comercios tienen para que los ciudadanos en la aplicación puedan ver dónde están localizados y puedan acercarse a comprar. También contamos con un exchange que permite intercambiar estos tokens entre usuarios y entre comercios también. Hoy contamos con tres verticales de negocios. Una es economía circular, otra es turismo y otra es comercio local. Nosotros generamos un beneficio principal que es el dinamismo de la economía. ¿Qué significa esto? Que vamos a lograr que se genere un circuito virtuoso de consumo dentro de los municipios que adopten esta solución. Dentro del paquete de beneficios, a los municipios les ofrecemos un revenue o repago o payback del 10% sobre los ingresos transaccionales. ¿Por qué? Porque creemos que además de brindarles un beneficio cualitativo, que es lo que brinda en sí la aplicación, tenemos que brindarle un beneficio cuantitativo para que el municipio reciba ese 10% de los ingresos transaccionales netos que generamos con las transacciones en pesos, para que pueda decidir y se sienta partícipe de esta solución. Entonces el municipio va a poder decidir si quiere reasignarlo a este circuito como si fuese un descuento, como si fuese un programa de apoyo a los comercios, a los ciudadanos, o bien redirigirlo hacia otra área que ellos crean convenientes. Dentro del paquete también tenemos un programa de comunicación que es clave para poder impulsar esta adopción de la billetera en la ciudad. Contamos con un plan de capacitación para que todos los actores involucrados del sistema sepan desde el inicio hasta el final cómo manejar el sistema. Y también brindamos asesoramiento legal y contable justamente para la formulación del marco jurídico. Nosotros tenemos hoy un caso de éxito que se da en la ciudad de Resistencia. Es una ciudad de 300.000 habitantes. Es un caso híbrido ya que se trabajó en conjunto con la ciudad de Resistencia en base a los requerimientos que ellos pedían para fomentar una economía cerrada entre pequeños emprendedores y artesanos. Se han generado 200 millones de tokens que fueron repartidos entre 20.000 cuentas, 10.000 tokens a cada cuenta. Y se ha cerrado un contrato de 8 millones y medio de pesos por estos 20.000 usuarios que hoy alcanzamos. En el 2023, nosotros estamos apuntando a cerrar con resistencia otro nuevo negocio por el resto de los habitantes, que son 300.000. Bueno, vamos a lo que más les interesa, el mercado. Hoy nosotros apuntamos a un cliente que son los municipios hispanoparlantes con más de 30.000 habitantes, donde los usuarios son personas entre 18 y 50 años con algún grado de conocimiento digital. En Argentina, el mercado con las características de los clientes que nosotros buscamos alcanza unos 122 municipios y en España 957. Nosotros apuntamos a tener un alcance de acá a tres años de 44 municipios, siendo el primer año un año donde vamos a llegar a nueve municipios como clientes. Nosotros ya estamos en tratativas, además de resistencia, con otros municipios del NOA y del noroeste. Y también estamos charlando con algunos municipios de Gran Buenos Aires. El modelo de negocios consta de dos aristas. Los ingresos provienen primero de lo que es el abono fijo que se le cobra a los municipios por una licencia de uso, que incluye implementación, el plan de comunicación, el plan de capacitación y el soporte, además del back office. Y se les está cobrando a los municipios 5.000 dólares mensuales para poder ofrecerles esta licencia de uso con todo lo que les comenté anteriormente. Y después, el otro ingreso viene desde el fee transaccional. Nosotros le cobramos a los usuarios, a los comercios, un 10% sobre el fee transaccional y a las personas, un 2% sobre el fee transaccional. Esto estamos hablando de la billetera en pesos. Bueno, en lo que respecta a lo que estamos buscando, nosotros estamos buscando un fondeo de 150.000 dólares, estamos dando una participación del 10%. Y el equilibrio lo vamos a tener al mes 10, siendo el recupero total al mes 15. Hay una particularidad interesante en nuestra oferta, que es que los socios de la empresa no van a cobrar ningún tipo de dividendo hasta que los inversores hayan recuperado el 100% de su inversión. Nosotros hoy hemos evaluado a la empresa a través del método de evaluación por descuento de flujo de caja libre, siendo el valor total hoy de unos 13 millones, 800.000 dólares, repartidos en 250 acciones, dando el valor unitario por acción de 55.000 dólares. Nosotros hoy estamos ofreciendo una cantidad de 10 tickets de 15.000 dólares para los inversores. Ya hemos conseguido hoy 60.000 dólares de inversión de un inversor del área del petróleo que ha evaluado el proyecto y ha decidido invertir, y estamos buscando el resto en tickets de 15.000 dólares. Teniendo en cuenta la evaluación de la empresa hoy, quien invierta estaría adquiriendo el ticket por 15.000 dólares, cuando en realidad la evaluación da 55.000 dólares el ticket. Con lo cual, según el método de evaluación de descuento de flujos de caja libre, estarían teniendo un ingreso a un valor muy bajo de la acción. Las inversiones que estamos buscando prácticamente están destinadas, más que nada, a lo que es capital humano, para poder seguir desarrollando nuestro capital humano, nuestro software, con distintos especialistas, y tecnólogos, y después estamos destinando 45.000 dólares a lo que es comercialización. Hoy en día, la preferencia de cobro, como antes les había comentado, va a estar destinada 100% a los inversores que hoy decidan invertir. Bueno, a ver, hoy hay hitos. El más importante de todos, yo creo que vale la pena destacar, es que estamos siendo acompañados por Oracle for Startups, estamos siendo acompañados desde hace ya un año con un asesor de Oracle for Startups, y bueno, el producto ha sido ya validado y se encuentra facturando en Resistencia Chaco. Hemos recibido ya también inversiones públicas de ANR, por el Ministerio de Industria de Córdoba, y hemos sido parte del programa de aceleración de Embarca Tech. Bueno, imagino que van a tener un montón de consultas. Déjenme cerrar presentándoles a nuestro equipo. Nuestro equipo está encabezado por Juan Cruz Barreto, que es el Chief Visionary Officer, es exsecretario de Turismo, y ha sido parte del directorio, fue asesor del directorio del Banco de Córdoba. El CEO es Maximiliano Escandoliero, que es especialista en economía digital y nuevas tecnologías. Bueno, hasta acá he llegado. Me imagino que tendrán muchas preguntas. Acá estoy para responderlas. Muchas gracias, Carlos. Pablo, Lu, no sé si quieren tomar la posta ustedes. Yo, lamentablemente, tengo que desconectarme por un compromiso que no pude mover de agenda, pero Lu y Pablo de Indicutex siguen con el pitch. Gracias, Juan. Yo arranco la ronda de preguntas. La pregunta es, de la prueba que han hecho en resistencia, el uso de... ¿Cuál ha sido la tasa de usuarios que han tenido intercambio? ¿Cuál ha sido la tasa de uso, digamos, de la wallet, de las interacciones? ¿Cuántas transacciones se han realizado? ¿Del 100% de personas a las cuales se le habilitó los tokens? ¿Cuántos han sido transaccionados? Excelente pregunta, Pablo. Y te la voy a estar debiendo, porque esa información la tiene justamente nuestro equipo técnico. Pero ya mismo la estoy anotando para poder respondértela a la brevedad. Lo que te puedo comentar de resistencia es que fue un modelo híbrido que se creó en conjunto con la gente de la ciudad, que estaba buscando, de alguna forma, lograr que estos pequeños artesanos y comerciantes chicos, muy chicos, emprendedores muy, muy chicos, salgan de esta economía del trueque que estaban haciendo, que se intercambiaban productos por productos, y se les cree un ecosistema que permita que esto fluya más rápido. Y justamente lo que se creó con con esta moneda, con este token, fue facilidad para que estos 20.000 usuarios que estaban hoy que estaban trabajando con trueque puedan acelerar y hacer fluir de manera más rápida y más justa también estos bienes. Ayudó como bien de intercambio. Perfecto. Pero bueno, la consulta queda anotada y te la voy a estar respondiendo apenas tenga la respuesta de los chicos. Carlos, digamos, ¿hay alguna normativa que choque con lo de que un gobierno municipal o provincial pueda emitir estas monedas? ¿Tienen como un colateral, un respaldo? ¿O digamos si yo me quiero volver a fiat de estos tokens? ¿Puedo hacerlo tanto ingresar como salir? Porque si pierden valor, digamos, como no creen en la moneda o en el token y se puede ir, digamos, todo a cero. Excelente pregunta. Hay gasto nutrero, así que me imagino de estar súper validada la economía del token, pero cuéntame un poquito. Totalmente. Bueno, a ver, el respaldo lo da 100% el municipio. ¿Desde qué lado? Desde el lado a ver, cuando el municipio crea la solución, nosotros acompañamos, nosotros brindamos las herramientas y acompañamos a la creación de la solución. ¿Está bien? Ahora, el municipio puede decidir si quiere crear un fideicomiso, puede decidir crear un fondo de inversión, puede decidir poner el dinero en plazo fijo, o simplemente puede hacer comiso de resistencia, que como son tokens que se utilizan como intercambio en una economía cerrada, puede respaldarlo simplemente con la tecnología. Con lo cual, depende mucho de hacia dónde quiera dirigir el proyecto o la solución al municipio. Nosotros tenemos todo el equipo para acompañarlos y aconsejarlos según la decisión que ellos quieran tomar. Perfecto. En lo que respecta a normativas, hay una ley de responsabilidad fiscal, el artículo 21, que dice que nación, provincia y ciudad de Buenos Aires no pueden endeudarse ni emitir ningún tipo de bono o título o cualquier tipo de moneda que se parezca a una cuasimoneda. ¿Correcto? Bueno, justamente habla de nación, provincia y ciudad de Buenos Aires. No habla de los municipios. Perfecto, eso quería saber si le afectaba algo la legislación o no. En ese sentido hay vía libre para municipios. Así que, tu mercado son todos municipios que son los que no entrarían en conflicto con ese artículo. Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Con toda confianza abran el micrófono. Pablo, Carlos, con gusto. Entré tarde, pero si consulto sobre Clip, tengo varias preguntas, pero la primera es sobre qué blockchain están usando. Estamos trabajando sobre Algorand. ¿Cómo estás, Ariel? Mucho gusto. Sí, decidimos trabajar sobre Algorand por la velocidad de transacciones que tiene el poder de cálculo es superior al resto de las blockchains y sobre todo por el costo, que es muy, muy bajo en comparación con el resto. Además de, a ver, hoy en día hay mucho foro, mucho desarrollo y colaboración en lo que es Algorand. Entonces, hay acceso a mucha información que el resto, capaz que el resto de las blockchains no está tan fomentado como Algorand. y otra que nos pasa, yo laburo en una empresa que hacemos productos sobre blockchain y una de los valores problemáticos es la lentitud a veces de consumo y de acceso, pero nunca laburé en Algorand y tenés algo ahí como para saber si es más veloz que Polygon, por ejemplo, para este tipo de transacciones que hacen, esa es una, y la otra como para entender la experiencia de usuario. Y la otra es cuántos municipios tienen en el pipe, cuántos hay en la parte comercial, cuántos ya contactaron. Bien, bueno, con respecto a Algorand, yo lo que te propongo es, si querés en algún momento podemos abrir una mesa técnica para que puedas hablar con nuestro CTO y que te pueda comentar en detalle todo lo que necesitas de Algorand, pero sí, te confirmo que se ha hecho un análisis exhaustivo para ver cuál era la blockchain más ágil y más económica y bueno, terminó siendo Algorand para nosotros. Ahí lo vi a Alan y le mandé una captura con Alan. Ahí le pones en directo. ¿Cómo andan? Yo tengo una pregunta con respecto a esto. Utilizan la blockchain de Algorand. ¿Han recibido algún tipo de financiamiento por parte de ellos? ¿Ellos suelen financiar proyectos que hacen uso de su blockchain? Yo me sumé unos minutos tarde, a lo mejor ya hablaron de esto, pero ¿han podido acceder a ese fin de financiamiento que Algorand? No hemos participado. Sí sabemos que hay financiamiento de parte de ellos, pero todavía no nos hemos acercado a ellos para solicitarlo. Gracias. Es fácil y tengo conocidos que lo han aprovechado también después de servir si hace falta ese next. ¿Está con él? Espectacular. Bueno, y me quedó una respuesta, Ariel. La parte comercial. Nosotros hoy estamos apuntando a llegar a nueve municipios, estamos charlando y avanzando con varios. La idea es llegar de acá a tres años a tener 44 municipios. Tenemos muy definido la hoja de ruta para poder llegar a cada uno de ellos. Los tenemos identificados y en el business plan también se los podemos compartir. está el detalle de cada uno de los abordajes que vamos a hacer mes a mes en cada ciudad, en cada país. Hoy no hay ninguno contactado todavía, eso era la pregunta. Sí, sí, contactados tenemos varios. Contactados tenemos varios. Sí, 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 en la Argentina hemos contactado varios, además de resistencia obviamente, hemos contactado varios en Santa Fe, llegamos también a Córdoba y también a Gran Buenos Aires. y estamos en tratativas, estamos charlando. Gracias, Carlos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, una última pregunta. Adelante, Pablo. Adelante, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Carlos. Yo soy de resistencia y trabajo muy activamente en la comunidad cripto, de hecho, soy uno de los moderadores de Criptonea y algo había escuchado del proyecto pero no a nivel oficial, digamos. En sí, esta micro comunidad, estos micro emprendedores, calculo que son las ferias itinerantes que se hacen en todos los eventos y en los espacios públicos y no sé bien cuántos serán pero no llegarán a 100 emprendedores aproximadamente. Y una de las consultas que es la misma que está en el chat es, no me quedó claro bien cuál es el respaldo que tiene esto para que sea un medio transaccional y creo que es muy importante el dato de qué adherencia tienen estas personas teniendo en cuenta que la mayoría de ellos empezó hace dos o tres años a usar mercado pago en el mejor de los casos y son muy poquitos los que usan cripto digamos en general ¿cuánto es el universo que hay el número de adherencias ya mencionaste que no tenías y cuán cerca están de esto de sacarlo hacia el público general más allá que por ahí desde el ámbito cripto lo vamos a ver un poco con desconfianza cómo piensan sortear esas barreras para captar usuarios digamos ¿qué tal Javier? ¿cómo estás? gracias por la pregunta bueno sí entiendo que son como decimos las ferias itinerantes entiendo sí que son 100 los usuarios que nosotros estamos abordando desde el municipio son alrededor de 20.000 imagino que el municipio no está yendo solamente a los que son artesanos sino también a quienes son los consumidores de los productos que venden estos artesanos eso también te lo puedo averiguar en detalle junto con la adherencia que me parece que es importante en lo que respecta al respaldo que vuelvo a responder lo mismo que depende 100% del proyecto que esté encarando cada municipio en el caso de resistencia es un caso híbrido y es particular porque es una economía cerrada que fue planteado así desde el municipio ¿qué respalda estas transacciones? bueno la tecnología en este caso ahora ¿qué puede respaldar las transacciones en un en un municipio donde se quiere fomentar el consumo por ejemplo y se quiere reasignar una cuenta un subsidio o lo que fuese a tokens? bueno ahí el municipio decidirá va a decidir junto con con sus especialistas cómo quiere respaldarlo nosotros lo que podemos pensar es que se puede respaldar como dije antes con un fideicomiso con un fondo de inversión con un plazo fijo hay un montón de maneras de poder respaldarlo pero bueno esto siempre va a depender de la decisión que tome el municipio para para con el token ¿no? ok perfecto ¿con qué áreas del municipio de resistencia están trabajando? te lo puedo averiguar no lo sé no lo sé no hay problema gracias bueno gracias Carlos por compartirnos la calza le damos lugar ahora al equipo de circular no sé si Andrés o quien va a compartir pantalla ¿qué tal? buenas tardes voy a presentar yo a Marcos pero entiendo que tiene que sacar estoy sacando pantalla ya ahí estamos ahí está bueno listo Marcos ya se ve perfecto ya se ve perfecto bueno mucho gusto gracias por la oportunidad de presentar circular me acompaña aquí Andrés junto con Andrés somos los dos fundadores de circular y un poco lo que hacemos en circular es desarrollamos y administramos todo lo que es una infraestructura digital para la logística de commodities a nivel general y nuestro objetivo es hacer la logística de commodities más simple más eficiente y que tenga obviamente un impacto económico para cada uno de los que participan de la plataforma hoy estamos con un foco y comenzamos por el sector de granos y dentro de ese sector unimos a todos los participantes que están dentro de la cadena desde el origen del grano típicamente un campo o una planta de acopio hasta un destino final que en general en Argentina es un puerto o una planta de consumo interno dentro de la plataforma entonces participan como decíamos productores redes de acopio empresas de transporte choferes los propios puertos el sistema del gobierno dando cierta información es decir tenemos toda una serie de participantes que cada uno de ellos lo que hace es gestionar o digamos el día a día lo que buscamos es que la gestión del día a día de la logística de uno de ellos sea más simple como dije y más productiva estamos dentro de un mercado que es muy grande nosotros miramos el mercado de América en conjunto y vemos que en lo que es el transporte de commodity terrestre se gastan aproximadamente unos 100 billones de dólares en el movimiento en estos mercados y es un son en general sectores muy complejos dado que como recién di un ejemplo de granos en el movimiento de estos productos participan entre 4 a 10 jugadores diferentes en una transacción esto genera gran complejidad y además adicionalmente a esto en general son sectores que están muy fragmentados por ejemplo en general el transporte son pequeñas empresas o el mismo choferes independientes también son está impactado fuertemente por el clima que hace que la previsión o la planificación de estas industrias sea compleja sea muy variable y en general vemos un gran gap tecnológico es decir son industrias donde todavía la transformación digital no ha llegado en todos en muchos casos muy básicamente vemos gran uso todavía de planillas de Excel sistemas de tipo de ERPs o similares pero que no están integrados mucho uso de email cientos de llamados telefónicos para coordinar y planificar y esto genera obviamente una oportunidad y aporta a lo que hablábamos antes de ineficiencias en lo que es la logística y el transporte estas ineficiencias que se traducen para dar un ejemplo en particular en Argentina por ejemplo un camión pasa un tercio del tiempo viajando cargado y dos tercios del tiempo en pérdidas en esperas o en viajes sin carga si valorizamos estas ineficiencias más o menos están en alrededor de 8 billones de dólares asociados como dije a pérdidas en distintas etapas de esta cadena mirando este mercado en su conjunto nosotros vemos la oportunidad para circular en América en los mercados donde nos estamos focalizando en alrededor de unos 700 millones de dólares a través del uso de nuestros servicios y los servicios que estamos viendo de proveer que ahora vamos a ver más adelante tenemos nosotros tres premisas principales para atacar esta problemática que como decíamos mejorar la eficiencia y hacer este sistema mucho más simple y más conectado uno de ellos como decimos acá es conectar a todos los actores de esta cadena en una misma plataforma como vimos recién en una operación generalmente participan entre 4 a 10 a 10 agentes o digamos y la idea es a través de la integración poder facilitar todo lo que sea el flujo de procesos la gestión de documentación por ejemplo y compartir información y datos de una manera que permita agregar valor y que permita justamente transformar estos procesos a algo mucho más eficiente a través del uso de la tecnología también sumamos flexibilidad para todo lo que sea el uso de la infraestructura física por ejemplo lo que buscamos es distribuir de una manera más eficiente la capacidad de carga o de descarga por ejemplo en los puertos a través de que lo que buscamos es por ejemplo reducir las aglomeraciones de camiones típicamente en un puerto los camiones llegan por ejemplo en 5 horas el 70% en 5 horas del día pero el puerto está abierto en 24 horas entonces eso obviamente que hace es utiliza mal la capacidad de descarga de un puerto entonces a través del uso de la tecnología y por ejemplo en este caso la implementación de un sistema de turnos que permite que le da incentivos a que los camiones lleguen de una manera mucho más lineal a través del día y lo que hace es tiene un impacto directo en la cantidad de camiones que puede descargar un camión en un mismo día después a través también a través de la integración y del uso de la plataforma y de la integración de los distintos jugadores lo que buscamos es mejorar la asignación de un camión a cada viaje a través de una mayor visibilidad de la cantidad de camiones hoy vamos a ver que tenemos dentro de la plataforma 40.000 camiones tenemos más información mayor visibilidad en la cantidad que hay lo que nos permite hacer esta asignación de una manera más inteligente ahora desde el punto de vista de la arquitectura circular está compuesto de cuatro elementos principales uno es un módulo enfocado en la gestión de los viajes que permite hacer toda la contratación de los viajes y el seguimiento y la integración de los choferes con los dadores de carga pueden ser grandes productores empresas de transporte o redes de acopio el módulo de receptores está enfocado en plantas o puertos y que dentro de otras funcionalidades lo que permite por ejemplo es lo que hablaba recién de gestionar los turnos y tener información y anticiparse a eventos como por ejemplo cuando un puerto está por cerrar informar a los camiones que están en viaje o que van a venir al puerto para tener información por anticipada después tenemos integración con los sistemas públicos por ejemplo que nos permite tener documentación actualizada de cada uno de los choferes por ejemplo cuando renuevan un permiso de conducir cuando renuevan lo que se llama un linti o una revisación técnica de los camiones esa es información que nosotros traemos de forma automática y actualizamos el perfil por ejemplo de un chofer o un camión y finalmente tenemos una aplicación que está conectada con estos módulos y que tiene varios perfiles principalmente está enfocado en choferes y en productores que lo que permite hacer es por ejemplo a los choferes recibir ofertas de viajes sacar turnos en los puertos entre otras funcionalidades y mantener por ejemplo para un chofer actualizada su documentación en su perfil Circular comenzó a operar luego de un piloto que hicimos a fines del 2018 empezó a operar en marzo del 2019 y fuimos nuestra estrategia fue desarrollar la red a través comenzando desde los puertos hacia el resto de los digamos usuarios dentro de la red dentro de lo que es puertos y lo ponemos acá a modo de digamos resaltamos el tema de puertos porque justamente es lo que nos permitió ir desarrollando y avanzando en la red como dice acá comenzamos con los puertos de Cargine en Argentina luego continuamos con COFCO Vicentín AGD Molinos Agro y Luis Dreyfus en Argentina también estamos operando desde el año 2021 en Paraguay donde ya tenemos tres puertos en Paraguay y hoy dentro de lo que es Argentina tenemos 11 puertos llegamos llegamos a unas 60 plantas de acopio tenemos 700 más o menos empresas de transporte dentro de la red y como decimos acá llegamos hasta 40.000 choferes que representan un 45% del total de choferes que trabajan en el sector de granos en el país esta digamos una vez que armamos esta red como ahora les voy a mostrar nuestro modelo de negocio fue desarrollado y tiene una estrategia de desarrollo en tres fases la primera fase es justamente lo que le llamamos el despliegue de la red en esta fase nuestro modelo es un modelo de servicio tipo SAS donde le le cobramos a los grandes receptores y a las redes de acopio por el uso de circular un fin mensual que se paga por puerto y por acopio la fase 2 que es en la que estamos actualmente que es empezar a ofrecer nuevos servicios a los usuarios en esta red específicamente estamos trabajando hoy con tres temas uno que es trabajar en la intermediación de viajes en lo que es la distribución de cupos y que es una parte muy importante dentro de la parte de logística comercial de los granos y luego en servicios financieros para empresas de transporte y para choferes la fase 3 es una fase donde vamos a estar trabajando más en la parte de sustentabilidad trazabilidad y lo que llamamos smart allocation que es justamente utilizar inteligencia artificial para hacer todo el ofrecimiento y la gestión de los viajes de una manera mucho más eficiente y con mucho más información esta fase 2 hoy está como decíamos en Paraguay estamos en fase 1 en Argentina estamos hoy en fase 2 y estamos próximamente a lanzar la fase 1 en Uruguay tenemos un objetivo de avanzar con circular como les decía nuestra visión es tenemos una visión de ofrecer circular en distintos mercados de América la etapa 1 como les comenté recién es la que estamos trabajando ahora que es Argentina Paraguay y Uruguay que tiene un mercado que nosotros evaluamos para circular en unos casi 100 millones de dólares les comenté recién en la etapa en la que estamos en cada uno de ellos luego estamos con idea con un plan de avanzar en un mercado mayor hemos evaluado como alternativas principalmente Estados Unidos y Brasil hoy en día estamos mucho más volcados por Estados Unidos que tiene condiciones similares y también condiciones algunas condiciones diferentes al mercado de Argentina es un mercado mucho mayor no solamente en volumen sino en oportunidad para circular y en particular vemos que el uso del transporte terrestre en granos si bien es conocido que en Estados Unidos se utiliza mucho el tren y la barcaza nuestra idea es comenzar por un mercado del maíz que se utiliza internamente para la fabricación de alcohol para combustible y eso se mueve todo en camión también vemos que hay muchas hay altas ineficiencias en Estados Unidos de tal manera que el uso de la plataforma y de circular como lo estamos viendo tendría un impacto interesante por ejemplo vemos que como media el 58% del costo de transporte en Estados Unidos se debe a demoras en carga y descarga en las etapas de carga y descarga hoy como les dije estamos operando ya tenemos varios clientes que están pagando con el formato de servicio SAS mensualmente nuestra idea es ya en el Q3 empezar a tener ingresos por estos servicios adicionales tenemos previsto un break even hacia mitades del 2023 donde ya tenemos idea de estar como les dije estar operando ya en Uruguay y en Paraguay y empezar a tener alguna idea ya empezar a tener ingresos más recurrentes de los servicios financieros y servicios relacionados con grupos e intermediación de bienes bueno hoy somos en el equipo unas 22 personas tenemos equipo en Argentina principalmente tenemos una persona en Paraguay como digamos Cileber y bueno están Andrés como CEO yo estoy como director de operaciones y Douglas Albrecht como encargado de desarrollo de nuevos negocios todo el equipo de desarrollo hoy es interno tenemos un equipo de desarrollo que ha hecho desde el día 1 toda la plataforma con una parte muy pequeña que se ha hecho con equipo tercerizado hoy estamos cerrando una ronda que abrimos el año pasado en noviembre ahora voy a comentar los económicos de esa ronda la idea lo que buscamos con esta ronda es como dije consolidar estos nuevos negocios en Argentina empezar a desarrollarlos y avanzar en la expansión en países limítrofes específicamente como dije Paraguay y Uruguay avanzar en estos nuevos en el desarrollo de estos nuevos negocios sobre la red y comenzar con la expansión internacional hacia un mercado más grande la ronda total es de un millón de los cuales ya 700 han sido depositados y confirmados por inversores es una ronda que en este caso fue una ronda de equity y con una evaluación de 5 millones y medio esto esto que está faltando que son 300 mil dólares la idea es estamos buscando cerrar de aquí hasta para finales de julio de este año así que estamos con procesos ya algunos procesos avanzados nuestra intención es cerrarlo en los próximos más o menos 30 días así que bueno eso era un poco lo que queríamos presentarle hoy agradecemos de nuevo la oportunidad y abiertos a cualquier duda que haya surgido de la presentación gracias Marcos muy buena la presentación abrimos una ronda de consultas preguntas bueno si quieren arranco yo vale Marcos yo puedo como puerto o como empresa definir las características qué tipo de transporte quiero y me aparecen alternativas entonces yo puedo ver quién cumplen los requisitos de volumen de carga que tengan los papeles al día y asignarle los viajes a ese tipo de choferes o vehículos que cumplen con ciertos niveles de seguridad y calidad a ver vos en esta industria en particular o sea hoy en día trabajan la mayoría de los dadores de carga es con su red de choferes o sea nosotros no trabajamos con un mercado abierto donde vos podés acceder directamente a los 40.000 choferes que están en la plataforma si lo que podés hacer es dentro de tu red suponete que vos sos un dador de carga y dentro de tu red de choferes que conoces y que típicamente trabajás tenés 200 choferes una de las cosas que si vos podés ver antes de ofrecerle un viaje es si este chofer tiene todos los papeles al día y en oro eso sí perfectamente lo podés hacer a través de un ícono que tenemos con colores que te permite ver si la documentación está en orden o tiene algo vencido Marcos ¿está focalizado solamente al transporte de granos o de algún negocio adyacente además de los granos dentro de lo que es la agroindustria como agroquímicos también de los transportes? Nuestro foco es el movimiento de commodities a granel y dentro de lo que como dije nuestra estrategia fue arrancar por el sector de granos hemos visto otros sectores ya por ejemplo hemos visto papas hemos visto sector forestal hemos visto sector fruta de hecho ya hemos avanzado con un ejemplo con un productor de malta pero de nuevo y también dentro de lo que es granos movemos también hacemos viajes de fertilizantes una cosa que hoy no que por ahora no estamos haciendo nuestra estrategia es lo que son viajes donde no son carga completa por ejemplo el agroquímico típicamente se mueve en bidones o bolsas y se entrega un camión sale de un acopio típicamente y hace varios puntos de entrega en un mismo viaje eso es un viaje más de reparto y nuestra estrategia digamos circular está pensado para viajes origen destino de carga completa y en agranel son distintas problemáticas que requieren una solución diferente ¿Cuál es el entorno competitivo competencia directa o parecido que se van a encontrar en Latinoamérica a medida que se van expandiendo ahí detectaron competidores directos digamos ¿Cómo se diferencian de ellos? ¿Crees que conteste yo Marcos o vas vos? Dale contesta vos así te paro yo te presentar yo sé Andrés Auxpa también el cofundador gracias por la pregunta antes que nada y tenemos obviamente competencia y competencia que se parece más y competencia que tiene adyacencia o tiene algún solapamiento en Argentina quizás lo que más se parecen es Moving que es una iniciativa del Banco Central del Banco Central perdón de la Bolsa de Comercio de Rosario y solo en cuanto y más en lo que es a terminales portuarias quizás menos en otras cosas que estamos haciendo la principal diferencia con las movidas que vemos de este tipo de cosas que logística y en particular también lo que Marcos dijo full truck lo que se llama full truck es carga completa suelen ser jugadas mucho más parecidas a un lugar de camiones donde las palancas son diferentes cuando uno piensa en un país como Estados Unidos el camionero lo que le preocupa es no moverse vacío porque pierde plata y sale de su casa y vuelve tres o cuatro días más tarde y la palanca de valores quiero saber dónde están las cargas quiero poder trabajar en zonas que no conozco y quiero un buen recorrido acá la problemática es completamente diferente hay excepciones pero en la mayoría de los casos van y vuelven a los mismos terminales portuarias que conocen no hay muchos caminos posibles pegales directos por la ruta nueve y vas a llegar pero la dificultad está que hay un montón de agentes que intervienen y eso hace que haya un montón de descoordinación todas esas agentes registran en distintos lugares el viaje con lo cual tenemos un montón de gente registrando en sistemas que no hablan entre sí y a veces los sistemas son papel y lápiz entonces te diré que esos típicamente no compiten con nosotros pero en algún lado podés tener algunas zonas donde donde sí nosotros la verdad es que las empresas más grandes ellos en Argentina tienen una cuenta circular como dijo Marcos trabajamos con 700 diferentes agregadores de transporte y no queremos competir contra ellos en Brasil quizás la iniciativa más parecida es Carguero que varios de nuestros clientes se agruparon para hacer una plataforma que se llama Carguero pero está mucho más focalizada específicamente en el transporte del transportista del flete e integrado con el back office de los exportadores ahí es mucha logística regular nosotros tenemos una visión mucho más de toda la cadena integrada o sea lo que nosotros queremos es que el cupo le llegue al productor en forma digital lo pueda ver lo pueda operar ahí tenemos proyectos para que puedan tengan mucha más flexibilidad a llegar a la hora de administrar sus cupos desde ahí puedan pedir el transporte el camión que el transporte asigne o de alguna forma se define cuál es el camión que va a hacer ese viaje obviamente también ahí ayudamos esa inteligencia ayudarlo después a confeccionar la carta de porte darle información cuando ese camión cargó o descargó o sea algo de punta a punta en ese concepto de punta a punta no no vemos tanta competencia pero siempre hay competencia como digo en los distintos eslabones no es que no hay competencia en la industria siempre vivimos en un mundo de 7.000 millones de personas llegamos siempre competencia no sé si Alessio contesta tu pregunta sí 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 perfecto gracias gracias Javier perdón alguna pregunta más perdón la última entonces teniendo en cuenta los players que tienen digamos y el caso de Brasil que se juntaron para hacer algo parecido ¿sí? ¿cuáles son las barreras de entradas que tienen ya sea a nivel tecnológico o de propuesta de valor para que por ahí una multinacional no desarrolle algo parecido o algún otro grupo? es una buena pregunta cuando trabajas con las multinacionales es difícil trabajar con ellos es muy difícil llegarles al consenso un gran valor que nosotros tuvimos es sentarlos a todos estos competidores y entre todos desarrollar productos para que todos usen hoy están siendo un poco más comunes habían tenido una sola experiencia antes de nosotros por lo menos toda la gente que nosotros interactuó no había sido muy positiva al menos no tenía una memoria positiva de eso creo que el hecho de empezar con circular ayudó a que se armara eso en Brasil lo de Brasil está ocurriendo ahora en este momento se están fusionando y de parte de las traders el problema que tienen ellos es primero tienen poca capacidad tecnológica hoy la gran mayoría de ellos ya no tienen equipos de sistemas sino que todo está tercerizado tienen áreas de sistemas que son buenas pero son de interacción entre el negocio y después las consultoras como Wipro y empresas de este tipo con Capgemini que la verdad tienen altísima rotación y les costaría muchísimo a ellos encarar un proyecto de esta complejidad adentro número uno número dos también sería mucho más caro para nosotros uno de los grandes de estos grandes tenía un proyecto está bien era un cambio de ERP tenían previsto gastar algo así como 20 millones de dólares terminaron gastando más de 40 millones y fue bastante percibió bastante con fracaso y entonces te diré que las dos cosas son esas primero es tecnológicamente es difícil son cosas que son desafiantes requieren mucha si querés mucha decisión y la preocupación de ellos o la mirada de ellos la reconocen en otro lado y segundo necesitas mucha contribución entre diferentes players ellos tuvimos la verdad que tuvimos mucha suerte en hablar con algunos de ellos que han tenido la capacidad o la mentalidad abierta para entender que esto no es algo que iban a poder ser ellos dueños de sino que tenía sentido de que fueran de que participaran todos entonces un gran desafío nuestro es tener los datos de todos que nos confíen que vamos a tener esos datos de todos y de alguna forma hacer que toda esta gente se sienta en una mesa y llevarlos a ellos a queremos hacer esto y cada uno viene con sus prioridades y sus cosas que quieren y no quieren y de a poco tenemos que buscar ese consenso para co-crear ese producto de alguna forma muchas gracias Andrés no no sé si hay alguna otra pregunta a veces nos preguntan sobre blockchain y que se yo como digo uno de estos desafíos es tener todos esos datos juntos o si no sé no sé alguna pregunta de logística o de cómo es trabajar con estos exportadores yo tengo Andrés una pregunta no hay otras oportunidades no sé con los limones en Tucumán o con Mendoza y Chile no no todo sería el puerto si bien es un volumen importante ven hay otras posibilidades de negocios a gente que no que no haya tanta competencia o que con menos tecnología entonces se puede capturar alguna oportunidad en alguna otra desde ya desde ya que sí Pablo lo que pasa es que cuando ves el tamaño de mercado y el gap que hay en el desarrollo que es lo que decía Marcos al principio hoy todavía el cupo el productor lo está recibiendo por mail o por un llamado telefónico o por un whatsapp lo tiene que tipear en su sistema después tiene que entrar a la FIP a tratar de emitir una carta de deporte para cuál necesita saber qué camión va a venir que ni sabe porque con suerte sabe el transporte o sea hasta que llegó todo todo esto está tan desconectado y tan roto que sí desde ya en limones es obviamente va a estar quizás quizás va a estar hasta un poco mejor porque al haber menos players es mucho más fácil coordinarlo los casos que nos interesan a nosotros en commodities son los casos en donde está fraccionado la producción y la capacidad de logística porque y lo que no nos interesa en el otro extremo es capacidad de cada por ejemplo una mina de cobre en Chile es poco interesante porque va a contratar una logística que va a ser como una carecita va a tener pocos problemas y es muy fácil de administrar comparado con esto comparado con esto que tenés las estaciones tenés que todo el mundo cosecha a la vez en la misma zona toda esta falta esta competencia por así decirlo este uso este uso compartido del recurso que es lo que es muy difícil de coordinar entonces vemos que hay un montón lo que estamos haciendo hoy en infraestructura también pasa por estructurar todo lo que está pasando abajo empezar a entender por ejemplo si bien tenemos 40.000 usuarios que tienen camiones en verdad los camiones que vemos son más cerca de 90.000 porque vemos todos los camiones de la industria empezamos a verificar documentación de todos los camiones sean usuarios o no sean usuarios lo vemos como una movida mucho más de infraestructura y mucho más global empezamos a entender todas las ubicaciones empezamos a mapear todas las ubicaciones como para poder ponerles inteligencia también por ejemplo y esto es algo que convivimos acá en Argentina pero pasa también en Brasil pasa no es solo en Argentina y en Estados Unidos pasa en otra medida pero acá yendo a extremos estamos en un país donde el SMS realmente no funciona y algo tan básico como las localidades de la AFIP hay una tabla que hasta tiene errores de ortografía no tiene coordenadas ni siquiera dice qué municipios son entonces tratar de hacer inteligencia de todos estos datos como están hoy estamos haciendo un gran trabajo estructurando todo esto de forma tal de poner inteligencia entendemos que primero hay que poner operación primero necesitamos digitalizar pero en el fondo de esto va a ser un juego de poder hacer todo esto mucho más inteligente y perdón por la respuesta larga perfecto Andrés está clarísimo bueno una última pregunta y no vamos cerrando la instancia de hoy agradecerle a los dos equipos que han presentado la verdad súper interesante y con mucho potencial las empresas así que bueno una última pregunta y no nos está ahí una pregunta más bueno por supuesto desde ya quedamos como Nexo tanto Pampa como Incutex para compartir y acercar los datos de los emprendedores para que se sintiera entablar algún tipo de conversación y bueno y esperarlos a todos el próximo jueves a las 17 horas para seguir conociendo empresas de base tecnológica así que bueno buenas tardes muchas gracias a ustedes buenas tardes excelente buenas tardes gracias a los equipos por gracias no gracias 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 Gracias.